Me levanto de la cama, me miro al espejo Y miro que me falta un cortecito de pelo Bueno, luego me siento y pienso ¿Dónde me lo voy a cortar? Y sale la capita que aquí en la esquina yo me barbería Que hay luna que me maravilla Y le caigo la barbería Me dijeron que como lo quería Gracias y yes Usted ya lo ve La neta yo había ido a muchas partes Pero nunca me lo habían dejado El corte como yo lo pido Hasta que fui a Parvichon Ortiz Aquí se lo dejaron al millón Si no hay, te digo por medio de esta canción Si, si, cien por ciento recomendado Que hay de una vez Estamos ubicados en Boulevard Las Fuentes Calles están 200 también Rancho Grande Jaime en 1226 Puros cortes, si, puros cortes, si, puros cortes, si, puros cortes, se lo dejamos al cien Si tu quieres un cortecito acá medio pelón O lo quieres pelón, se lo dejamos al millón Que no se pueda olvidar el nombre de Fran Obregón Pa' todos los de Barbegón Pa' todos los de Barbegón Tenemos el corte de underfoot Pa' que mire que se lo dejamos cool Se lo dejamos bien Tenemos el corte del paint Pa' que te tomes una foto Pa' que te tomes una foto Y la subas al face Hasta los chavos te dirán Ya te lo cortaste de mi ring Vino a mi casa Y la jefita que me dicen Que te lo cortaron Muy bien Yo Hey yo Que se le dan al mesé Ya se la saben Para Barbe Shop Ortiz Y un saludo Para Fran Obregón Para Mario Ortiz Isaac Pureta Ramón Ortiz Ya se la saben Si, si Y la mc Otra vez Puros Cortese Se lo dejamos muy bien Puros Cortese Se lo dejamos al fiel Puros Cortese Se lo dejamos muy bien Puros Cortese Puros Cortese Puros Cortese Fx and black and queer Gracias.